Pero mire, en lo inmediato, vamos ya con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, con quien vamos a hablar, pues ya sabes sobre temas económicos, financieros, de dinero, de todos estos temas. Claudia, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Un saludo a todos y un abrazo. Gracias, Claudia, muy amable. Claudia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que todo está calientito y movidito también en términos de economía, de finanzas, de empresarios. ¿Qué tema te parece susceptible para platicarlo, Claudia? Gracias, Julio. Pues en el marco general sucede que está ralentizándose, como dicen los economistas, la recuperación del sector industrial después de la reapertura de la economía. Y bueno, pues eso preocupa porque el sector servicios, donde entra el restaurantero, el turístico, pues históricamente ha sido un gran motor para la economía. Afortunadamente, bueno, pues tenemos el TEMEC y no nos está sucediendo como en España, que están tan concentrados, Julio, en el asunto del turismo. Muchas provincias españolas, pues la están pasando muy mal. México está diversificado gracias a este bloque, pero creo que preocupa a los economistas que esta ralentización de la economía, bueno, pues se pueda ver afectada por una continuidad de los contagios y un posible mayor confinamiento. Bueno, eso en el marco general, que ya no es nada nuevo. Y yo quería comentarles, pues, una nota que seguramente va a ser nota de ocho mañana en varios periódicos, que es el asunto de la comparecencia que está teniendo en el Senado. Rocío Nale, la secretaria de Energía, se está enfrentando, Julio, pues a los cuestionamientos que muchos mexicanos nos hacemos sobre, pues, si va a funcionar esta estrategia de la refinería. Hoy el presidente dijo en la conferencia mañanera, bueno, se informó que ya la tecnología se está desarrollando en Turquía, que ya van a traer los equipos que se están preparando allá y que, pues, va bien este asunto de dos bocas. Pero le están preguntando a la secretaria, ¿qué pasa, Julio, con los gasoductos que se pagan en la CFE para tener gas natural barato, no depender del carbón, las energías limpias? Y creo que ese es un tema muy importante, conocer un poco más de qué va la gran apuesta del sector de energía, tomando en cuenta Pemex y CFE, pero pues también una reflexión. Hasta el momento creo que el gobierno mexicano ha tenido algunos aciertos, como el de no endeudarse. Vamos a estar con deuda respecto del PIB superior al 60% Julio, pero eso ha sido un acierto. Entonces, como lo están platicando hoy los senadores, se están cuestionando que Rocío Nali le han llamado la secretaria de las energías sucias, no las energías renovables, no las energías solares, no le está apostando a eso hasta ahora el gobierno, al parecer, pero creo que tampoco le atinaron los gobiernos de los gobiernos anteriores. Julio, cuando le apostaron al gas natural para traerlo de otro país, le apostaron a la importación de gasolinas. Recuerdo que me tocó entrevistar al que fue responsable de PMI en Pemex, y yo le preguntaba si no era una mala noticia que México importara ya más del 70% de sus gasolinas, y decía que no, que era una buena noticia, porque entonces eso quería decir que el país estaba creciendo. A mí me parecía una gran codependencia, Julio, esto de importar gasolinas y seguir creciendo, ¿no? Sí, 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 como eso, varios temas que hoy están siendo planteados a la secretaria Rocío Nali, en medio además, Claudia Villegas, de estas advertencias de que podría retraerse la inversión extranjera, si cambian las visiones o las reglas en esa materia, hoy el propio presidente de la República ha dicho que podría enviar una iniciativa para una reforma energética un poco más adelante, y que él cree que no se va a retraer la inversión extranjera. ¿Qué opinas sobre eso, Claudia? Mira, yo creo que empresas extranjeras tienen muy claro que sus negocios en México son enormes. Ellas han invertido muchísimo en energía eólica, en los gasoductos, en el tema este de ciclo combinado, y que dejar México para ellos sería una gran pérdida, porque somos un país enorme. Como decíamos, Julio, nunca hay que olvidar que somos parte de este bloque, que va a necesitar empresas que envíen insumos a Estados Unidos. Creo que, como en el tema de los medicamentos, se juega un poco a las vencidas respecto a qué es lo que quiere el régimen actual, el gobierno actual, para ajustar estos contratos que en muchos casos resultaban muy benéficos para las empresas, Julio. Y como eso, vamos viendo reacciones y comentarios. Es muy, está a bote pronto Claudia Villegas, y faltaría confirmar que así sea, pero la agencia EFE está diciendo que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ratifica la legalidad de la concesión del viaducto bicentenario. En medio de una polémica que tú y yo hemos visto a lo largo ya de mucho tiempo, pero luego también hay quienes, he leído por ahí creo que un tuit de Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, que dice algo así que por qué López Obrador está tan clavado, digamos, en contra de empresas españolas, que por qué es solo de esa nacionalidad. Pero es que realmente hubo un estallido de empresas transnacionales con sede en España, que hicieron grandes negocios acusados de corrupción, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, Claudia. Así es, Julio. Bueno, pues el tema de la carretera, creo que se ha revisado, me parece que los documentos, o que se debería revisar cuál es el marco legal para esta carretera, que hay que recordar que el presidente López Obrador se aferró a que una parte de los segundos pisos no fueran de cuota. Incluso nos llegó a platicar en algún momento Raquel Buenrostro, que cuando se construyó los segundos pisos durante el gobierno del presidente López Obrador en la Ciudad de México, cuando estuvo a cargo de la Ciudad de México, él veía cuáles eran los excedentes que se podían destinar porque él no quería cobrar. Me parece que este es un asunto que si se sigue presionando, que si se sigue presionando de alguna manera con el circuito bicentenario, se va a tener que revisar cómo se dieron los contratos, porque de suyo trae un gran escándalo alrededor en cuanto al tema de los aforos, cómo está la concesión, que también me tocó investigar en algún momento cómo es que se dio la concesión. Ahora entiendo que son fondos mutualistas, fondos de pensiones, grandes fondos institucionales los que participan, porque ya hubo toda una reconfiguración de accionistas, entre ellos algunos accionistas extranjeros, Julio, españoles, como bien dices. Y por el otro lado, el llamado la reconquista española, que sí llegó a generar muchos contratos acá, Iberdrola, Fenosa, muchas firmas que tenían en México grandes negocios al amparo de concesiones. Creo que si no tienen nada que ocultar, estaría bien revisarlas. Pero pues ellos también tuvieron mucho cuidado en ver cuáles eran sus contratos, cuáles los términos, cuáles las condiciones, Julio. Pero de que fueron dos sexenios, desde Fox y luego Calderón, y después Peña Nieto, que se dedicó a dejar hacer y dejar pasar. Las empresas españolas siempre tuvieron los negocios abiertos en materia de energía, que ahora tendrán que demostrar, por ejemplo, en el caso del sector del gas natural, que invirtieron mucho dinero para el negocio, invirtieron muchos millones de dólares, y que, bueno, pues ahora tienen un mercado, entre comillas, asegurado, porque están repartidos los territorios, y creo que invirtieron y que están dando buenas tarifas, pero si el gobierno en algún momento desea revisar, pues tendrá que apegarse al marco de la ley, como en el caso del Bicentenario. Y creo que lo que quiere el gobierno es revisar que se tengan las mejores condiciones, Julio, pero de que tuvieron abiertas las cartas para poder invertir, siempre lo tuvieron, y pues ahora sería necesario revisar bajo qué condiciones tuvieron esos acuerdos, Julio. Claro. Claudia, está en proceso esta idea de volver a apretar en cuanto al confinamiento social debido al rebrote del coronavirus, el COVID-19. Tenemos los ejemplos drásticos de lo que está sucediendo en lugares como Italia, como España, pero ¿cómo ves, Claudia, qué va a pasar con la economía mexicana si se tiene que dar otro apretón al confinamiento social en México? Sería una pésima noticia, Julio, porque ya dijo el secretario Arturo Herrera, la economía difícilmente aguantaría un nuevo confinamiento. Ya lo estamos viendo en el sector servicios, ya lo estamos viendo en el sector turismo. Creo que también este pleito que se tiene con la banca, que es un tema que también vale la pena analizar, de que la banca tiene recursos para prestar, el Banco de México ha dado facilidades para que los bancos liberen líneas de crédito, pero la banca dice, es que no me piden, no quieren someterse al riesgo las empresas. También es cierto que la banca de desarrollo no ha soltado todo el dinero que debería, porque este choque de demanda está presente. Primero tuvimos un choque de oferta con el confinamiento anterior, que se cerraron muchas empresas, muchos sectores. La industria de la construcción no logra repuntar, Julio, y ahora tenemos este choque de demanda, porque el consumidor está siendo muy cauto, no quiere endeudarse, no quiere gastar. Creo que los que podrían hacerlo y los que están en la economía informal, pues también se enfrentan a un tema de que no tienen actividad. Entonces creo que sería una muy mala noticia y que lo que nos resta es seguir las indicaciones, cubrebocas, sana distancia, porque no en balde el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues dijo, la economía puede avanzar pegada a un cubrebocas, pegada a una disciplina y a una consistencia en las medidas sanitarias, Julio. Bien, Claudia, pues muchas gracias como siempre por estos lunes con Claudia Villegas para analizar la situación de la economía y de las finanzas. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos y síganse cuidando, por favor. Sí, sigamos en eso. Gracias, Claudia.